¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidas a este canal de la Red de Arte Planetaria. Vamos a profundizar en este nuevo hilo de la bitácora Chochipilli, Harp, huracanes, terremotos, el cinturón de Orión y las Tres Marías. Empecemos por el principio. ¡Suscríbete al canal! Son los huracanes. Realmente están destinados a cargar los océanos con magníficas energías. No están destinados a ser atraídos hacia el territorio. Fíjate bien que los huracanes necesitan el agua y se disuelven en el territorio. Pero como si esto no fuera así, el mundo entero de los medios de comunicación se enfoca en el sitio donde llegará a la costa. Se fija en la destrucción que causarán y los expertos predicen en qué sitio del litoral golpearán. Y así, con semejante enfoque global, sin duda el huracán es empujado hacia la costa. Tal como esperan los humanos que lo miran con fascinación y temor. El verdadero propósito de las tormentas es incrementar la energía de las aguas y permitirlas expandirse eléctricamente. Si permanecieran en el mar, entonces la energía eléctrica simplemente sería conducida con suaves corrientes ondulares a gran parte del planeta. En consecuencia, esta energía sería conducida a la Tierra no por el viento ni por las olas, sino por corrientes energéticas de tal manera que puedan enriquecer al mayor número de seres. Hay una perfección en toda la naturaleza. ¿La veis? De alguna manera existe lo que se llama la tormenta perfecta. Pero la tormenta perfecta es la mezcla perfecta de las corrientes electromagnéticas y del efecto producido por los huracanes en pleno océano. Entonces, cuando estas tormentas se mueven por los campos de la humanidad, son benéficas para elevar la frecuencia del planeta. Y, consecuentemente, las corrientes eléctricas del Sol y la atmósfera están en interacción con los pensamientos humanos. Es aquí donde este harp de medios de comunicación y de control mental entra en acción. Vamos a profundizar viendo la trama completa y sus guerras del tiempo. Porque el harp es una máquina dentro de otra máquina que está dentro de otra máquina y conectada a otra máquina. El terremoto de 8,2 grados ha sucedido en el Kim 108, en el instante en que se alinean las tres grandes tormentas con la forma del cinturón de Orión. Bien, esta es una señal clara, una sincronía telecósmica, es una clave armónica muy potente. Las tres grandes tormentas con la forma del cinturón de Orión o las tres Marías, que es como se llamaban por mi tierra a estas tres estrellas. Bien conocidas en las antiguas historias, mitos y leyendas de la antigüedad. Ante esta sincronía huracán, pirámides, Orión, ¿existen las casualidades? ¿Cómo puede ser que justo en el momento del terremoto suceda esta sincronía irremediable que alcanza a sanar las profundas heridas de los mundos perdidos y las guerras del tiempo? Porque como estamos viendo en el viaje del huracán, José, que es el que queda activo, activándose otras espirares alrededor, Este José está bailando en el Triángulo de las Bermudas, exactamente el día de hoy, haciendo como una limpieza a ese punto, a esa pirámide sumergida en este mítico y misterioso Triángulo de las Bermudas. Aquí dejamos en la descripción la localización de la pirámide y, como estáis viendo en las imágenes, esto simplemente son sincronías que van encajando dentro de la cosmovisión y de la exploración que estamos haciendo a la historia cósmica, a la prehistoria y a la poshistoria. Tres huracanes, al igual que las tres pirámides, indican la redención de la cábala annaki de Orión. Por tanto, no existen ya los enemigos, más que la ignorancia generada por la maquinaria matriz. En memoria de las víctimas de esta guerra terrible estoy hablando para desvelar algo del misterio y por conseguir la paz soñada. Porque estamos hablando de guerra y estos huracanes cada vez suenan más a vientos de guerra. Pero analicemos más profundamente la situación mental planetaria. Al ver estas imágenes de espirales y haber realizado la meditación del huracán que nos enseñaron los antiguos mayas, esta que dice que en el centro del huracán existe la paz, el vacío dentro del toroide. Y alrededor la fuerza del huracán es esa fuerza capaz de cambiar y mover y remover esas creencias que están agarradas fuertemente a nuestro ego, a nuestra mente. A nuestro alrededor llevamos esta carga y con la fuerza de un remolino podemos desde el vacío limpiar con el viento. Estas señales de la naturaleza nos dicen que nos convirtamos en el centro de una espiral huracanada que borre los registros de memoria del viejo tiempo, esas creencias que no dejan crecer lo nuevo. La madre tierra lo indica con estas señales y nos invita a abrir este portal de la conciencia solar en nosotras, que simplemente son prácticas de meditación, yoga, para despertar el poder de la magia, el poder de magas y magos del planeta Tierra. Si empezamos a estudiar todas las sincronicidades de la gran pirámide con estas estrellas y otras dentro de su cosmovisión, dentro de la cosmovisión de los pueblos ancestrales, empiezan a encajar los datos. Aquí vemos a Keops, Kefren y Nicerino. Como vemos, la pirámide pequeña encaja con la estrella pequeña, que está un poco movida, y las otras dos están en la misma línea. Todo puede ser producto de la casualidad, pero muchas sincronías dan el fruto de la verdad. Más si sumamos, como he dicho, esta correlación que os estoy pasando en esta diapositiva, donde los túneles de ventilación que llamaban no parece que sean exactamente eso, porque apuntan directamente a unas estrellas muy significativas dentro de la cosmovisión de los pueblos ancestrales de la Tierra. Es aquí donde las Tres Marías y el Cinturón de Orión entran a pleno, porque son el origen de toda la cosmogonía de los reptiles, dracos, grises, nibiru, imperios, galácticos y guerras. ¡Gracias!